Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Donde a los perros los venden y a los changuitos los dan Donde a los perros los venden y a los changuitos los dan Donde pa' matarlo al hambre se prienden y nada más Y en esos pechos de madre que ya sin carne se están Y en esos pechos de madre que ya sin carne se están Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Donde se teje al silencio sin encontrar el telar Donde se teje al silencio sin encontrar el telar Donde la suerte no llega ni siquiera pa' golpear Porque esa es la vida de un góndar, sufrir y callar Porque esa es la vida de un góndar, sufrir y callar Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Donde la muerte de miedo no se quiere Donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar Donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar Donde si pasan los ricos, desprecean el lugar Porque la miseria de uno no se arregla con pasar Porque la miseria de uno no se arregla con pasar Porque la miseria de uno no se arregla con pasar Yo soy de aquel pago pobre, que le llaman pucará Que la miseria de uno no se arregla con pasar